El gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega, liberó a 91 presos políticos, entre los cuales se encuentran los activistas que llevaron agua a las madres en huelga, detenidos el 14 de noviembre de este año. En un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, se informó el nombre de los presos que serían liberados por la voluntad de contribuir a la reconciliación nacional y el reencuentro de las familias. La banda de los aguadores, como fueron conocidos, fueron detenidos por supuesto tráfico de armas mientras intentaban acercarse a un grupo de madres que realizaban una huelga de hambre en favor de los presos políticos. En los videos del día se ve como 16 jóvenes se acercaron lentamente con los brazos alzados, remarcando que llevaban líquidos y estaban desarmados. Su acción se oponía al reglamento del gobierno de Nicaragua, donde, después de las manifestaciones del 2018, se prohibieron las protestas cívicas y solidarias y la policía tenía la obligación de detener a quienes las organizaran y participaran en ellas. Jesús Tefel declaró que los despertaron a las 3 de la mañana y les aseguraron que serían liberados completamente, mientras otros funcionarios les aclararon que su libertad tendría restricciones, por lo que aún no tienen clara la condición judicial en la que se encuentran. Al salir, los presos políticos declararon que seguirán luchando para que todos los presos políticos en su país obtengan su libertad. La liberación fue posible por las negociaciones del nuncio apostólico Valdemar Stanislau, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos, aseguró el comunicado del gobierno.